Vamos a hacer otra vez, vamos a hacer otra vez Mi alma te anhela Lléname, lléname, lléname Levanta tus manos Levanta tus manos Dile al Señor yo te necesito Yo te necesito en mi alma, en mi espíritu, en mi mente, en mi corazón Mira es necesario que tú entiendas que esta noche La palabra de Dios dice Que la naturaleza gime a una Y aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios ¿Sabes qué? Por mucho tiempo muchos de nosotros le hemos pedido al Padre Señor manifiesta tu gloria, queremos ver tu gloria Y no está mal Pero lo que la palabra de Dios dice Es que la naturaleza misma Dice la creación Aguarda por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios Es momento de que tú manifiestes lo que ya Dios puso en ti En el capítulo 17 del libro de Juan Cuando Jesús ora por los discípulos Dice no oro solamente por estos Sino por lo que han de venir a través de la palabra de estos Y sabe que le dijo, le dijo La gloria que me diste yo les he dado Para que sean uno Así como tú y yo somos uno ¿Cuál fue la gloria que se le dio a Jesús? Sentarse a la diestra del Padre Nombre sobre todo nombre Te dieron un poder Un abogado cuando firma un poder Puede pedir en nombre tuyo Si tú fuiste quien le cediste ese poder ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Jesús firmó un poder y te lo entregó ¿Pero qué tú estás haciendo con ese poder que Dios te entregó? ¿Qué tú estás haciendo con ese poder que Jesús puso en tus manos Diciendo tú puedes usar mi nombre? Jesucristo Nombre sobre todo nombre Dice que todas las cosas le fueron sometidas a Él Le fueron entregadas a Él Y si todas estas cosas le fueron entregadas a Él Y Él te dio un poder ¿Qué tú estás haciendo? ¿Por qué estás mendigando? ¿Por qué vives como un mediocre? Cuando Dios te dio un poder con el que puedes vivir en lo alto Y no estoy hablando de riqueza física Estoy hablando de la plenitud del alma De la plenitud del ser De lo que hace que tu vida tenga sentido Por eso, por eso escribimos Te necesito, por eso Dios manifestó esta palabra Por eso Dios dijo Porque hay una palabra que está dentro de ti Que tiene que ser manifestada Y tal vez tú por miedo Tal vez tú por lo que la gente dijo de ti Has amarrado esta palabra Y no has caminado sobre la palabra Porque si Jesús No le hubiese dicho a Pedro Que caminara sobre el agua A Pedro nunca iba a caminar Pero como Jesús le dijo a Pedro Ven Entonces él empezó a caminar Y empezó a ver resultados Que se cayó Sí Pero él caminó No sé cuánto tiempo Y cuando se estaba ahogando Lo más bonito Que casi nadie piensa Es que cuando Jesús lo levanta Vuelve a la barca con él O sea que se devolvió Caminando también sobre el agua Hay alguien esta noche Que tiene que entender Que lo que Dios le está diciendo Mira este es el tiempo De tú hacer lo que tú tienes que hacer Es aquí yo vengo pronto No es tan solo que retenga lo que tienes Para que nadie te tome tu corona Es que manifiestes Es que hagas un trabajo digno Un trabajo que tú te pares de frente Y digas Señor mira yo hice esto Yo hice esto Y caminé en el diseño Que tú me dijiste que tenía que caminar Mucha gente estudiaron en la universidad Cosas que Dios no quería Dios quería otras carreras para ellos Y por sus gustos Por sus sueños Estudiaron otras cosas Eligieron otros ministerios Dios te ha dado un papel En esta película Y hay muchos que están deseando El papel de otro Hay alguien que tiene que entender Esta noche Que Dios quiere que tú camines En el papel que él te dio Por eso que la Biblia dice Padre pero en tu nombre Echamos fuera demonios Y cuando él mira el papel Sí pero ese no era el papel tuyo Yo no te conozco Yo conozco al que yo apunte aquí Pero a ti yo no te conozco Pero hay alguien esta noche Que le dice Padre yo voy a hacer Una manifestación tuya en la tierra Cuando estábamos hablando Al principio con la joven Que nos invitó Ella decía que Jesús Es la última reserva Verdaderamente Jesús Es la última reserva Pero que el mismo capítulo 17 Del libro de Juan Jesús dice La gloria que me diste Yo les he dado Para que seamos uno Cuando algo es uno No puede decir Mira Esta parte Y esta No es uno O sea que tú eres El Jesús De esta generación Tú eres Jesús En la tierra Tú tienes que caminar Como tu nombre Tú tienes que caminar Como Jesús caminó Porque tú eres Jesús En esta tierra Tú eres el representante Del reino La gente habla mal Del reino Porque ve tus acciones Pero si hubiesen visto Lo de Jesús Dicen indudablemente Verdaderamente El reino de los cielos Tiene orden Hay poder Hay autoridad Pero como ven Que tú caminas Tan débil Tan mediocre Tan llevado por De aquí para allá Por hueca sutileza Por gente que dicen Palabras que no tienen Nada que ver con el reino Entonces la gente dice No yo no voy para la iglesia Ah que yo voy para la iglesia Si ese está más desubicado Que yo A alguien Dios Le está hablando Esta noche Y si Dios Te está hablando Esta noche Es momento De que tú Ya seas cristiano O no decidas Vivir Como esa reserva Del reino De los cielos Para este tiempo Hay gente afuera Que está esperando Solamente verte Porque el Espíritu Santo Aquí en da testimonio Hemos vivido Mucho tiempo Pensando que las cosas Que hacemos Pueden convencer al hombre Pero las cosas que hacemos Nos pueden convencer al hombre Si en lo que tú haces No está el Espíritu Santo O sea que no es lo que tú haces Directamente Es el Espíritu Santo Quien convence De pecado De justicia De juicio Hemos vivido Un evangelio Detrás de las consecuencias Y nos hemos olvidado De ir al centro Y cuando tú vas al centro Que es Jesús Todas las consecuencias Empiezan a fluir La palabra de Dios dice Devuélveme el gozo De la salvación Y enseñaré a los impíos Tus caminos Y los impíos Se acercarán a ti O sea que que los impíos Vengan a la iglesia O vengan más bien Al reino de los cielos Y formen parte De esta familia Es una consecuencia Del gozo De tu salvación Y hay muchos Que no tenemos El gozo De la salvación Que supuestamente Hemos perdido El primer amor Y nos atrevemos Porque caminamos Buscando las consecuencias Cuando hay una presencia De Dios Totalmente abierta Para tú ir al Padre Y cuando tú sales de ahí Algo tiene que suceder Porque tú no estabas En cualquier lugar Tú estabas en un lugar Donde no hay enfermedad En un lugar Donde no hay escasez Y cuando tú caminas Que tú vas con esa atmósfera Arriba de ti Algo tiene que suceder No hay enfermedad No hay escasez No hay debilidad Hay poder de Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios Hay poder Alguien tiene que adorar Su nombre Alguien tiene que aceptar A Jesucristo esta noche Alguien tiene que renovar Voto con Dios esta noche Alguien tiene que declararse Una reserva de Dios Para este tiempo Alguien tiene que manifestarse Alguien tiene que ser luz Alguien tiene que brillar Alguien tiene que predicar La palabra Alguien tiene que manifestarse Yo no sé si tú Me estás entendiendo Alguien tiene que abrir Su boca Y decirle Yo estoy aquí Padre envíame a mí La palabra de Dios Dice la mía Es en mucha Pero es más Mira no vamos a hablar De tu alma De tu vida Dios quiere salvarte a ti Dios quiere limpiarte a ti Hay gente que dentro De la iglesia se va a perder Pero tú no eres de eso Tú eres de lo que Dios Vino a rescatar Tú eres de lo que Dios Vino a salvar Tú eres de lo que Dios Vino a transformar Por su palabra Hay alguien que tiene Que adorar a Dios Hay alguien que tiene Que aceptar a Jesucristo Hay alguien que tiene Que empezar A ser diferente Hay alguien que tiene Que empezar a cambiar La palabra de Dios Dice arrepentidos Y convertidos No es que tú Te vas a arrepentir Y Dios te va a convertir No dice arrepiéntete Conviértete Pero muchos No lo entendemos ¿Tú sabes por qué? Porque creemos Que arrepentirnos Y convertirnos Es hacer cosas diferentes Y eso es una consecuencia Una consecuencia De tú cambiar Tu mentalidad De tú transformar Tu mente La palabra de Dios Dice tales son los pensamientos Del hombre Es él O sea que según tú piensas Todo tu cuerpo se mueve Y si tú sigues pensando Que es tan difícil Ser santo Pues va a ser difícil Y nunca llegarás A la santidad Como tú entiendes Pero si tú dices Yo sí puedo Pero si tú dices Yo sí puedo Pero si tú dices Por eso la palabra de Dios Dice diga el débil Fuerte soy Porque según tú pienses Entonces todo tu cuerpo Se va a condicionar Todo tu cuerpo Va a empezar a moverse Bajo una acción Que hubo aquí Y tu cuerpo va a decir Nos mandaron una orden señores Vamos a caminar Vamos a empezar a funcionar Hay alguien que tiene que empezar A funcionar Cuando la Biblia dice Venga a nosotros tu reino Una mañana Dios me dijo Declara esta palabra Pero en tu mente Para tu mente Y yo le dije Señor Venga a mi mente Tu reino Alguien Tiene que decir Venga a mi mente Tu reino Ya está bueno Ya es suficiente Ya es suficiente Ya es suficiente Y si alguien entiende Que ya es suficiente Pase aquí adelante Y vamos a orar Juntos Porque yo también Estoy cansado Yo también estoy cansado Yo no quiero Seguir igual Yo no quiero Mendigar la presencia Del Señor Que Él me dé Algo más Algo nuevo Porque para mí Es difícil Vivir solamente Con esa cantidad Del Espíritu Santo Con esa cantidad De su presencia Yo quiero más Yo necesito más Si alguien quiere más Pase aquí adelante Pase aquí adelante Y estaremos orando Y estaremos orando Este es el tiempo Y es el momento Esto no es para los no cristianos Ni para cristianos Esto es para cualquiera Que quiera Dios Esto es para cualquiera Que anhele a Dios Si hay alguien Que quiere más Puede pasar adelante Levanta tu mano Levanta tu mano Y abuela a tu Dios Y dile Eme aquí Padre Alguien más Necesita de Dios Alguien más Necesita de Dios Alguien más Necesita del Padre Alguien más Quiere al Padre Si hay alguien Que está descarriado Mira este es el momento Dios te llama Dios te llama Dios quiere Darte algo Que nadie te ha dado Que no te lo ha dado Ni la iglesia Dios quiere darte Algo nuevo Algo que no te lo ha revelado Ni carne Ni sangre Ni pastores Ni médico Ni nadie Dios quiere darte Algo nuevo Levanten su mano Y empiecen a adorar a Dios Y digan al Padre Yo quiero de eso Yo quiero Padre Ser nuevo en ti Yo quiero ser diferente Yo quiero ser diferente Santo eres Santo eres Adora a tu Dios Adora a tu Dios Soy allá de lo soñador No te puedo estar confiado Al estar en tu presencia Aleluya 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 Pase Sigue pasando Si hay alguien Que tiene una necesidad En su corazón Pase por favor Hay gente Que tiene que morir Pasen adelante Pasen Pasen Dios que está aquí Dios que está aquí Dios que está aquí Hay gente Aquí en este lugar Dios que está aquí ¿Dios está aquí? Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí A tu nombre aclamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, pues tú y yo soy hasta el final. Oh, 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 oh. Hay alguien que necesita más, hay alguien que necesita más, hay alguien que necesita más, hay alguien, hay alguien, hay alguien, hay alguien, hay alguien que desea algo nuevo, hay alguien que desea algo nuevo. Líderes de la iglesia y pastores vengan y ayuden a orar Ayúdenme a orar y den de lo que tienen Y también recibirán Padre ahora en el nombre de Jesús Santo eres, santo eres, santo eres Es una generación que no es que Dios la levanta Es que Dios simplemente le recuerda para que nacieron Mira Dios te está recordando para lo que tú naciste A veces tú estás cometiendo un pecado Y tú tienes un remordimiento de conciencia Y no es tu remordimiento de conciencia Es tu espíritu que te está reclamando y te está diciendo Tú no naciste para eso, porque lo hiciste No debiste, no debiste Tu relación es con el Padre, es al Padre que tú necesitas Tú no naciste para eso Mira la palabra de Dios dice Yo he puesto eternidad en el corazón de ellos Refiriéndose al hombre Y por eso muchas veces tú te sientes tan vacío Porque estás lejos de Dios Y eso habla de lo que tú debes hacer A quien tú debes buscar Tú tienes que buscar a quien puede llenar esa eternidad El salmista dice un abismo llama a otro A la voz de sus cascadas Tú sabes que quiere decir eso Que un abismo solamente puede ser compenetrado O llenado con otro abismo Eso quiere decir que lo que es eterno Solamente el eterno puede llenarlo Y se llama Jesús, 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 Jesús es el eterno Es Jesús el eterno, es Jesús el eterno Es Jesús el eterno, es Jesús, es Jesús Tú puedes tener 20 años en la iglesia Tú puedes tener 18 años en la iglesia Y si tú sigues sintiendo ese vacío Es porque te está reclamando algo Que ya Dios puso desde la eternidad Dios ha puesto algo en la eternidad En ti, escrito en tu pecho, en tu corazón En el nombre poderoso de Jesús Si hay alguien que no es cristiano Y quiere aceptar a Jesucristo Pase ahora, pase ahora No esperes más Mañana puede ser tarde Cristo viene pronto Tú estás viendo las señales Tú estás viendo la violencia Tú estás viendo cómo están las cosas Cada día de mal en peor Dios te llama, Dios te llama No tardes, no tardes Ven ahora, ven ahora, ven ahora Oye te lo pedimos Porque el Espíritu Santo es quien lo pide Él dime la palabra de Dios Dice como si fuera el Espíritu Os rogamos Convertidos a Dios Convertidos a Dios Convertidos a Dios Convertidos a Dios Subes a la alabanza, subes a la alabanza Empieza a adorar a tu Dios Extra pasa la alabanza, subes a la alabanza Hasta el final Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras Adora a tu Dios, adora a tu Dios, adora a tu Dios Adora, declara, declara, declara Declara sobre tu vida Si el Espíritu Santo ha traído revelación A tu vida, declarala Abre tu boca, abre tu boca Aquí no hay espectadores Aquí somos partícipes del poder de Dios Aquí somos partícipes de la gracia Aquí somos partícipes de los milagros Aquí somos partícipes de la gracia No mires al que está a tu lado Concéntrate en Dios Concéntrate en Dios Mira a tu Dios Mira a tu Dios Ama a tu Dios Si vas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia 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 Al estar en tu presencia